Que nos hicieron prácticamente cuatro o cinco acciones de la misma manera. Es lo que más me preocupa. Que no fuimos capaces de defender mejor los contraataques que nos hizo Uruguay. Creo que tenemos que aprender a identificar patrones del rival, saber en qué son más fuertes, conocer sus fortalezas. Y nos puede pasar una vez, pero no nos puede pasar tres o cuatro veces. Eso es lo que más me... no es que me preocupe, posiblemente me moleste. Me molesta que no pudimos jamás, por más que quisimos quedar mejor parados al momento de atacar y no quedar tan expuestos, eso es lo que más no me preocupa, te lo digo, me molesta. Porque si queremos ser protagonistas, ya no digamos en una Copa América, en un mundial, este tipo de rivales seguramente los encontraremos, que a lo mejor te dejen tener un poco el balón. Y cuando recuperen sean igual o más agresivos como lo fue hoy Uruguay.